A ver las chicas, patitos. A ver las chicas, patitos. Le voy a dar a Cata, ¿vale? A Catalina, como tiene un problema de artrosis muy grave en las articulaciones y le cuesta más levantarse para venir a por esto, pues siempre tenemos en cuenta y venimos y le damos a ella su premio. Ya tiene, ¿veis? Ya tiene servicio a domicilio. Como en un hotel, a la camita, directamente a un desayuno. Y aquí están cambiando un desayuno. No se deja mucho a Raquel. Aquí está Frida. Un putado, una manita. Uy, preciosa. Vale, vale. Toma Victoria. La misma, claro. La Julieta. A ver. ¿Qué va Rubi? ¿Rubi, Rubi? ¿Rubi? ¿Me ha comido algo? ¿Tanto? Ya tiene ahí el problema de siempre. Y Rubi ahora está activita. Mira, venga. En el jerárquico es como a las ovejas. Lo que pasa es que como son más mayores, pues son menos intensas. Pero en general, me parece mucho. Claro. Mira. Mira, mira estas de playmas Wright. pretending que desayuno en는ku con suya. Mira, mira esta buena. Mira. Mira, mira esta buena. Mira, mira esta buena. Mira, mira esta buena. Mira, mira así là. Mira, mira esta buena. ¡Los llenos! Yo no llevo, pero lo tiene Marta. ¡Toma, mi amor! ¡Los guisos! ¡Los guisos! A ver si salen... ¡Los guisos! ¡Los guisos! ¡Los guisos! ¡Los guisos! ¡Sol! ¡Los guisos! ¡Toma Rubi! ¡Rubi! ¡Rubi! ¡Toma! ¡Toma Rubi! ¡Los guisos! ¡Los guisos! ¡Muy bien!